Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos. Como ustedes saben, pasan cosas. Se prende la cámara y vengo a hablar de Boca. ¿Por qué quiero hablar de Boca? Porque en un partido chivo, donde a Boca le costó, frente al equipo tucumano, frente al equipo de Lucas Puccinelli, difícil. Tranquera y alambre de púa. Este Boca que sigue sin jugar bien. A mí no me gusta cómo juega Boca. A mí no me gusta el negro y barra como técnico de Boca. Renovaron el contrato con Hugo Benjamín. Va a ser el técnico de Boca en este campeonato, en la Copa Libertadores, pero a mí todavía no me convence. Hay puntos altos y hay puntos bajos. Yo creo que hoy fue un examen duro porque Boca tenía que rendir examen en un estadio lleno de la... Obviamente con el fervor del hincha de Boca, pero con la posibilidad de que haya... No digo silbidos, pero sí quizás un murmullo, reprobación por parte del hincha de Boca para con algunos jugadores. Hoy, en el centro de la escena, el jugador que estuvo mirado de reojo, con el que el hincha ya diría yo que se le terminó la paciencia, es con Orsini. Orsini, si algo no se le puede destacar o reprochar, mejor dicho, a Orsini es la entrega, la actitud, las ganas que le pone a cada pelota. Pero claro, con eso no alcanza. Con eso no alcanza Orsini. En nueve de Boca tiene que hacer goles. Pero comparándolo con lo que viene haciendo Benedetto en los últimos partidos, este Orsini por lo menos tiene ganas. Este Orsini con un peinado nuevo que parecía Sansón, parecía Ibrahimovic, sinceramente renovado, lo vi un poco más fino. Sinceramente a mí no me gusta Orsini. Yo creo que Orsini ya está, ya cumplió un ciclo, se tendría que ir de Boca. Pero comparándolo con Benedetto, por lo menos Orsini te pone ganas. Al menos hoy, esperemos que Benedetto pueda jugar, que cumpla la suspensión y que esté de vuelta como para decir, acá está nueve de Boca, porque en su momento Benedetto le rindió a Boca. En su momento, y hablo del 2019, después se fue a jugar a Europa, volvió y desde que volvió desapareció. Quiero marcar punto alto de Chiquito Romero. Chiquito Romero tuvo tres pelotas, gente. Tres pelotas, tres mano a mano, tres pelotas que iban adentro del arco de Boca, se complicaba el partido, los tucumanos siempre son difíciles, el equipo de Lucas Puccineri. Chiquito Romero estuvo a la altura de las circunstancias. El gran problema de Chiquito Romero es la rodilla. No sabemos cuánto dura, no sabemos cuánto duran esos meniscos. Están ahí, mirame y no me toques. Después, como arquero, ¿quién lo va a discutir al Chiquito Romero? ¿Quién lo va a discutir? Mucho tiempo en el banco de suplentes del Manchester United, fue arquero de la selección argentina, está a la altura de atajar en Boca porque obviamente tiene jerarquía, tiene presencia, es un arquero con buen porte, un arquero que ya impone con el solo hecho de verlo. El problema es la rodilla, esto es lo que venimos diciendo permanentemente. A mí me da miedo que le empiecen a dar un poco de rodaje a Chiquito Romero y que Chiquito Romero después se lesione y te deje de garpe en una semifinal de Copa Libertadores de América. Por eso, yo me rehuso. Yo lo quiero a Javi García y que Chiquito Romero sea suplente, pero también entiendo al Nero Ibarra que tiene un arquero de mucha jerarquía y para no usarlo, pero bueno, listo, la gente lo ovacionó, como lo ovacionaban a Rossi, me hacían creer que a Rossi lo ovacionaban todos los partidos y finalmente en Boca ovacionan a todos los arqueros que pasan y que van al arco de la 12 o al arco del Riachuelo y son ovacionados. Punto número 2, el X Fernández no puede salir más del equipo. El X tiene que ser el acompañante de Alan Varela. El X Fernández, ya está, se le terminó el cupo a Ramírez. Ramírez, se le evocó a Ramírez y ya está, cumplió un ciclo. Yo no entiendo hasta dónde va a insistir. El propio Ramírez para jugar en la bombonera no rindió nunca. Paul Fernández tampoco. Paul Fernández hoy bajísimo, bajísimo rendimiento de Paul Fernández. Por eso cuando empieza a meter mano en el equipo después del gol de Oscar Romero, me parece que hay puntos altos en distintos de los pibes que ingresan y que ya son jugadores de la primera de Boca y tienen que jugar por los otros que no rinden. Quiero hablar de Bruno Valdés. Es prolijo, se está adaptando, pocos días de pretemporada. El Paragua vino con buen porte, tiene buen juego aéreo, fue regular, rindió. Las que le tocó, el pibe defendió bien. Y hay que defender en la cancha de Boca. Acompañado con Figal, bien advíncula. Creo que Boca de a poco va a encontrar el equipo. Villa siempre te rinde. Villa es un jugador que lo tenés que tener porque sabés que en cualquier momento te hace un tiro de media distancia. Y después, Oscar Romero, si empieza a recuperar su nivel, si empieza a hacerse cargo del equipo, si empieza a hacerse responsable de lo que tiene que dar en Boca. Porque a Oscar Romero lo trajeron para esto, para que juegue de 10, para que sea la manija del equipo, para que sea el creativo, para que sea el jugador. Incluido, gente. El topollillo, marca registrada de Juan Román Riquelme, emulado por Messi a Van Gaal en el Mundial. Y hoy quiero remarcar esto. Pocas veces, pero pocas veces, hacía memoria hace un ratito, cuántas veces un futbolista le hace un homenaje a un dirigente con un festejo después de un gol. Son pocas las veces. En Boca pasa. Y yo lo quiero destacar, me van a decir lo de siempre, que Riquelme, pero tanta malaria, tanta mala onda en Boca, tanta mala onda todo el tiempo, que por momentos me parece, me parece que está bueno que se destaque lo que pasa en Boca. Lo que pasa. Porque muchas veces me parece que hay que resaltar cosas que, bueno, evidentemente ocurren y para mí está bueno resaltarlo. El topollillo de Oscar Romero, que cuando terminó el partido dijo, me llamó Riquelme previo al partido y me dijo, mirá, hoy vas a tener un buen encuentro. Una manera de motivar. Nada más que eso, gente. Otra cosa, otra cosa que lo que quería decir, es esto. Es esto. Esto solo y me voy. Y lo dejo tranquilo. Boca la semana que viene va a jugar nuevamente de local. Juega nuevamente de local, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Boca de local se tiene que hacer fuerte. Boca de local no tiene que perder puntos. Boca de local tiene que presionar para que los árbitros también, no digo que influyan, pero sí que estén presionados en cuanto al aliento, en cuanto a lo que significa la gancha de Boca. Creo que Boca se tiene que hacer fuerte en la gancha de Boca. Mañana me voy a dedicar a Demichelis. Mañana me voy a dedicar a River, al triunfo de River también. Ante un equipo modesto como Central Córdoba, que se le fueron 18 jugadores, vinieron 21 jugadores nuevos, el equipo maderno que está en formación. No hay que volverse loco. Boca a mí no me gustó como jugó en líneas generales, le falta mucho engranaje, pero ganar es lo más importante y lo único que importa porque en la semana te permite laburar un poco más tranquilo para encontrar el rendimiento óptimo, el rendimiento que Enerio Barra en este caso busca. Y en River, mañana me voy a dedicar de lleno al análisis de lo que ha dejado el equipo de Demichelis. También lo que pasó con Stilitano, yo no me subo todavía, no me subo, están todos eufóricos, los hinchas independientes, yo todavía no me subo, gente, no me subo porque considero que todavía le falta, todavía le falta, con un gol en contra del peluquero. Entonces, todavía me parece que empezar a hablar de que Independiente, es un equipo nuevo en formación. Flojo lo de Racing, no hay frente al Granos de Córdoba, flojo porque era un partido local donde tenía que ganar, si no jugaba bien, después en la semana lo reveé, pero Racing empieza, viste, como todo el año, empieza ahí, tranquilo, veremos si después el equipo de Gago encuentra el engranaje como para por lo menos decir, che, tiene buena idea este equipo. Gracias por estar ahí como siempre, como es habitual, pasan cosas, y ustedes saben, gente, se prende la cámara. Mañana volvemos, mañana me meto, me meto de lleno al análisis de River, de Racing y de Independiente. Gente, abrazo grande para todos, y nos reencontramos mañana. Chau.